La serie del Rey se emparejó ayer por la noche después de que los pericos de Puebla vencieran a los toros de Tijuana 6 carreras a 3 en el Estadio Gassmar. Para este segundo vuelo final, los visitantes enviaron al centro del diamante al australiano Travis Blackley, con la encomienda de regresar a Puebla con la serie empatada a un ganado. Por el otro lado, el norteamericano Barry Enright trepó la lomita en la búsqueda de darle una ventaja importante a su equipo de cara a su visita al Angelópolis. Las carreras llegaron desde el segundo rollo. El champion bat de este 2016, César Tapia, conectó su primer cuadrangular en post-temporada para poner arriba a su equipo 1-0. Dos capítulos más tarde, los pericos armaron rally de tres, ayudando a la causa Tapia y Taveras, quienes produjeron una y dos respectivamente. La respuesta local llegó al cierre de la quinta. El Chapis Valencia impulsó la primera para Tijuana con batazo de dos esquinas. El encuentro se apretó en la parte baja de la sexta tanda. El héroe del día anterior, Dustin Martin, la volvió a sacar del parque. El cuadrangular de dos carreras puso en ese momento la pizarra 4-3. La novena de Pedro Meret sabía que tenía que aprovechar su momento en el partido. Al final, solo fue el susto para los poblanos, quienes volvieron a poner una buena diferencia en la pizarra. Nayer Morgan y Derek Barton produjeron las del seguro. Seis carreras por tres culminó un encuentro en el que los toros pierden el invicto como locales en estos play-offs. Con el resultado, se aseguraron los tres partidos en el parque de los hermanos Zerdán. La serie del Rey se estará reanudando el sábado por la tarde. Para el tercero de esta final, los pitchers probables son Alex Anavia por los fronterizos y Mauricio Lara por los poblanos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.